¿Quién podrá con tu Dios? ¿Quién podrá en contra de tu Dios? Cántale conmigo Se puede correr aquí Dile conmigo El proceso trae sufrimiento El sufrimiento trae dolor El dolor avivamiento Y el avivamiento multiplicación La multiplicación trae consigo fuego Y el fuego trae la unción La unción trae levantamiento Y el levantamiento lo permite Dios El proceso El sufrimiento trae dolor El dolor avivamiento ¿Sabes qué? Y el avivamiento multiplicación La multiplicación trae consigo fuego Y el fuego trae la unción La unción trae la unción La unción trae levantamiento Y el levantamiento lo permite Dios Y el levantamiento lo permite Dios Y para que tú avances La unción trae la unción Para que tú sigas Para que no te postres Para que prosigas Y es para que digas Y como dijo Y hoy das que había oído Ahora te veo Dios Para que tú avances Para que tú sigas Para que no te postres Para que prosigas Para que prosigas Y es para que digas Como dijo Lo decimos por última vez El proceso trae sufrimiento El sufrimiento El dolor avivamiento Pero esta leve y momentánea tribulación Va a producir en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria La unción levantamiento Y el levantamiento lo permite Dios Para que tú avances Para que tú sigas Para que no te postres Para que prosigas Es para que digas Como dijo Te oídas, te había oído Ahora te veo Dios Para que tú avances Para que tú sigas Para que no te postres Para que prosigas Es para que digas Como dijo Como dijo Como dijo Como dijo Te oídas, te había oído Dile tú Ahora te veo Dios ¡Nace lo fuerte!